Música Esta es una pregunta de las de responder, no de las otras. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Yo también estoy fantástico. Aquí, en el mejor país del mundo, en la mejor ciudad del mundo, con la gente más bonita y maravillosa del mundo, que son ustedes. Aplauso, aplauso, aplauso. Tienen que seguir con el flow este, no. Estoy muy feliz de estar aquí después de... Estos dos años de pandemia han sido duros, ¿verdad? Desde el 2020, que año más castigado. Por fin podemos otra vez subirnos a un escenario y hablar de ciencia. ¿Qué es lo que más nos gusta a nosotros? La física, la ciencia, el conocimiento, la tecnología. Y para mí poder subirme otra vez a un escenario, poder dar una conferencia, me siento bien. Un poco raro hacer una conferencia con los pantalones puestos, pero lo importante es que me siento bien y en conexión con todos ustedes. Así que, señores y señores, estoy muy feliz porque voy a hablarles de los superhéroes. ¿Le gustan los superhéroes? No digo bien, ¿le gustan los superhéroes? ¿Le gustan los pinches superhéroes? Pues a mí no. Me quedan fatal, pero fatal. Son insoportables. Esa gente ahí saltando con las mallas apretadas, ahí marcando el bosón. No sé, a mí no... Como que no me gustan. Pero lo que sí me gusta de los superhéroes, y me gustan muchísimo, es cuando la gente se pone con estas discusiones, ¿no? De, no, porque es que Flash gana a todos porque tiene un generador taquiónico que es capaz de viajar a las velocidades superlubínicas. Y yo... No, porque Hulk sí que lo mata, porque con los rayos gamma... Loser. Porque, a ver, alguien que me diga, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Por aquí, alguien por aquí. Spider-Man. Vaya mierdas. ¿No? Ese... Es el que les suele gustar a los informáticos, ¿no? Por esto de las redes y tal. Pero no... No, no, no me vengan con esta gente en Superman, Batman. ¿Qué poder tiene Batman? ¿Tener dinero? No, ¿quién quiere tener dinero? No, no. Todos son unas mierdas. Hoy, señores y señores, van a conocer al superhéroe definitivo. El más potente de toda la galaxia. Contra él nadie puede. Ganaría cualquier batalla, con cualquier enemigo. El más temido de todos los superhéroes del cosmos. Es... Es ahí. El agujero negro. El agujero negro. Es invencible. Es la cosa más temible del cosmos. Lo traga todo. Nada puede con él. Es imposible vencerlo. Es incluso capaz de romper el tejido del espacio-tiempo. Todos le temen. Es más peligroso que contarle un chiste a Will Smith. Más peligroso. Mucho, mucho más peligroso. Da mucho más miedo que si Residente te dedica a una canción. Realmente. Estamos hablando de algo verdaderamente temido y peligroso. Pero la pregunta que seguramente se estén haciendo todos ustedes y ustedes es... ¿Qué es un agujero negro? Pues para responder a esta pregunta, que es un agujero negro, lo primero que hay que conocer es cuál es su superpoder. Y su superpoder no es otro que el de la gravedad. Esa fuerza, ¿no? Ya la conocen, que descubrió Newton un día que estaba debajo de un árbol que le cayó una manzana en la cabeza y dijo, de repente... ¡Oh! Sí, ya lo entiendo. Es una fuerza de atracción entre dos partículas con masa que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de distancia que los separa. Que tú te das un golpe así... Pero él no. Te cae la manzana y te hace una teoría. Le caen dos y te unifica el universo. Le caen tres. Resuelve el problema de la paz mundial. Newton era un tipo estupendo. Hizo esta teoría de la gravitación universal. Con la cual entendemos mejor cómo funciona esta gran fuerza cósmica. Con 24 añitos lo hizo el tío en su casa. Sin salir de casa, él solo te hace una teoría sobre la gravedad. Te crea el cálculo integral y diferencial. Te calcula, te crea toda la mecánica newtoniana. Te hace eso de que la luz que pasa por un cristal y sale los colores. Descubrió que la luz es gay. Bueno, hizo muchas cosas. Hizo muchas cosas fantásticas. Pero quizás la más fantástica de todas las cosas que hizo Newton, sin duda, fue eso que conocemos como la ley de gravitación universal. Y aquí la palabra clave está en lo último. Universal. La gravedad está en todas partes. La gravedad nunca para. La gravedad no se detiene jamás. Y es una fuerza de atracción que es aditiva. Así que lo puede con todo. Todo tiende a caer fruto de esta ley que siempre está presente en el cosmos. La ley de la gravedad. A mí me encanta la gravedad. Creo que todos los físicos somos fans de la gravedad. Somos gravedabers. Nos gusta mucho la gravedad. Porque es que da gustito. De hecho, si quieres conquistar a un físico o una física, dile gravedad al oído. Shh, gravedad. Se va a enamorar. Porque nos hace sentir bien. Porque la gravedad nunca te abandona. No es como tu pareja, como tu jefe, como el desodorante. No, nunca te va a abandonar. La gravedad siempre va a estar ahí. ¿Verdad que nunca te ha pasado? Que te levantas por la mañana de la cama y piensas, no sé si va a funcionar la gravedad. ¿A que no? ¿A que esto no pasa? No, porque la gravedad siempre está ahí. No pasa nada. Siempre, pase lo que pase. Que llueve, que truene, que México gane el mundial. Al día siguiente. En este universo. El día siguiente. Al día siguiente. La gravedad va a estar ahí. Y esto es increíble, pero hace que nos preguntemos. ¿Entonces eso significa que la gravedad siempre gana? Pues la verdad es que no. Hay unos bichitos en un lugar recóndito del cosmos, una minucia dentro del universo, ese océano del espacio-tiempo. Hay unos bichitos muy inteligentes y muy feos que la vencen cada día. Son los ingenieros. Los ingenieros. Han venido. Han venido. Yo no sabía que han venido los ingenieros. Ah, todos esos son ingenieros. Se acabaron los chistes de ingenieros. El caso es que lo vencen cada día con unos aparatos que llamamos cohetes. Los cohetes son capaces de vencer la gravedad. Son capaces de escapar de la gravedad de un planeta y adentrarse en el infinito del cosmos. Y lo hacen gracias a una cosa que se llama velocidad de escape. Que como su nombre indica, es la velocidad a la que tiene que ir algo para que escape de la gravedad de su lugar. Es fácil. En la Tierra son 11 kilómetros por segundo. Tú cualquier cosa que pongas a 11 kilómetros por segundo va a escapar de la Tierra. No importa si es un cohete, una sonda, tu suegra, 11 kilómetros por segundo, no vuelve jamás. 11 kilómetros por segundo. Pero lo interesante de esta velocidad de escape es que realmente depende del sistema en el que te encuentres, de la capacidad gravitatoria que tenga este planeta. Así, por ejemplo, si tomáramos la Tierra y apareciera de repente, no sé, una especie de cristiano Ronaldo cósmico que fuera capaz de tomar la Tierra y apretarla. Cada vez más pequeña, más pequeña, manteniendo su masa, la potencia gravitatoria de la Tierra iría aumentando. Así la velocidad de escape pasaría de 11 kilómetros por segundo a 20 kilómetros por segundo, a 100 kilómetros por segundo, mil kilómetros por segundo, 20 mil kilómetros por segundo, 100 mil kilómetros por segundo, 100 mil kilómetros por segundo, y vamos apretando y apretando la Tierra más y más y más y más hasta que la Tierra, cuando la hemos convertido en un pedacito de Tierra de este tamaño, la velocidad de escape será de 300 mil kilómetros por segundo. Es la velocidad de la luz en el vacío, la velocidad máxima que puede alcanzar cualquier cuerpo en el cosmos. Hemos convertido a la Tierra en qué? En un agujero negro, una prisión cósmica donde nada puede escapar, porque la velocidad de escape es mayor que la velocidad máxima que se puede alcanzar. Nunca nada va a poder escapar de ahí, nada, jamás, ninguna materia, ni la luz, ni nada. Ahora pueden respirar aliviados, porque este gran, ah, mira, le puse ahí antifaz por si acaso, este gran superhéroe, la capa es que va por detrás, este gran superhéroe del cosmos, pueden respirar aliviados porque no existe, ¿no? ¿Cómo va a crear el universo? ¿Qué cristiano Ronaldo cósmico va a hacer esto, a apretar así? Eso fue lo que pensaron los científicos en 1916, en particular Karl Schwarzschild, el primero en descubrir estas bestias del espacio-tiempo usando las ecuaciones de la relativa de Einstein. Pero Karl respiró aliviado porque pensó, bueno, es una curiosidad matemática, pero ¿cómo el universo va a crear algo así? El problema vino cuando de repente se dieron cuenta de que sí había un mecanismo para crear estas bestias del cosmos y para mostrarlo necesito un voluntario y un encendedor. Bajaste la mano, ¿eh? Venga, arriba. Un aplauso muy grande, por favor, para este valiente. No, el encendedor lo tengo yo. No te preocupes. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Germán. Germán. No, por aquí, Germán. No, tu padre no es el abogado, ¿verdad? No. Muy bien, Germán, me alegro. Bien. Les presento a Germán. Germán es la gravedad, esa fuerza Stoker que está siempre ahí presente en todas partes del universo. Muy bien, Germán. Colócate en posición. Tres, dos. ¿Estás haciendo muy cómodo, Germán? ¿Te vas a quedar dormido? Venga, tres, dos, uno. No, ahí está, Germán. Muy bien, Germán. Está haciendo perfecto, Germán. Muy bien, Germán. Para, Germán. Ahí está. No, no. Bueno, Germán y yo, lo están viendo, hemos creado una estrella aquí mismo. Una estrella es un equilibrio estable entre dos fuerzas opuestas. Germán es la gravedad que tiende a comprimir la estrella. Yo soy la presión de radiación, una fuerza que la frena. Esta presión de radiación proviene del núcleo de la estrella que por fusión está generando calor. Lo que está produciendo esta presión que contrarresta a la gravedad. Así, una estrella, en este equilibrio perfecto entre estas dos fuerzas, puede estar brillando durante miles de millones de años. ¿Tiene nada que hacer esta noche? Eh, no. No. Qué triste. Bueno, no pasa nada. No pasa, Germán. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Porque hay una diferencia entre Germán y yo. Y es que la gravedad funciona de forma diferente a esta presión termonuclear. La presión termonuclear funciona como la energía que hace que este encendedor funcione. El encendedor funciona porque tiene un gas en el interior que quema y se enciende una llama. Pero, ¿qué pasa cuando el gas del interior del mechero o encendedor acabe? La llama se apaga. Lo mismo le ocurre a la presión termonuclear. Es una fuerza que va a estar siempre presente, oponiéndose a la gravedad, pero tiene un límite. El momento en el que ese combustible nuclear se acabe. En la estrella es el hidrógeno, que está en su núcleo, que a la altísima temperatura del centro del Sol, de la estrella, consigue fusionar para generar helio. En ese proceso se genera energía. Precisamente la que hace brillar el Sol y a la vez mantiene a raya la gravedad. Pero, ¿qué pasa después de miles de millones de años cuando este hidrógeno se acabe? ¿Cuando no quede más? En ese momento, Germán, llevo tu momento. Tres, dos, uno. Muy bien. Un aplauso para Germán, el creador de agujeros negros. Pues, en efecto, es así como se crean los agujeros negros. Cuando una estrella, que es más o menos unas 10 veces más masiva que el Sol, cuando acaba su combustible nuclear, la estrella muere. Pero antes de morir, su núcleo colapsa. Y en ese colapso, justo antes de morir, estalla, lanzando por todos los aires las capas de gases que informan a esta estrella en una explosión súper bestia que se conoce como supernova. En el corazón de la estrella queda remanente algo. El producto de esa implosión. Ese momento en el que la gravedad ha ganado la partida. Esa prisión cósmica que llamamos agujero negro. Un lugar donde la gravedad siempre, 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 siempre gana. Ese monstruo del espacio-tiempo. Pues, estos agujeros negros han fascinado a físicos de varias generaciones por su encanto, por lo fascinantes que son, por lo atractivos que resultan. Son verdaderamente asombrosos. Hacen imaginar, ilusionar. Es increíble pensar que algo así pueda existir en el universo. Pero si hay algo que realmente hacen los agujeros negros las estrellas del cosmos, y si hace algo que sean especialmente interesantes, es que envuelve uno de los misterios más profundos del cosmos. Porque por mucho que intentes mirar dentro de un agujero negro, como nada escapa, no vas a saber qué hay dentro. Así que, a día de hoy, ni con toda la física que hemos hecho durante miles de años, ni con todos los ingenieros que han intentado estudiarlo, ni si llevas a Newton a una cedrería, no vas a conseguir entender qué hay dentro de un agujero negro, porque nadie ha podido acceder ahí. No hay ninguna forma de entender qué es lo que ocurre ahí dentro. Es uno de los misterios del cosmos. Y la razón, para que lo entiendan, es porque los físicos tenemos dos formas de estudiar las cosas que ocurren en el universo, los científicos. Una de ellas, la más obvia, es si quieres saber algo cómo funciona, lo tocas, lo operas. Por ejemplo, si un biólogo quiere saber cómo funciona un escarabajo, pues lo disecciona, lo toca. Si un físico quiere saber cómo funciona un auto, pues lo abre y lo estudia. Si un informático quiere saber cómo funciona un código, pues no vas a verlo, porque nadie sabe cómo funcionan los códigos. Pero hay informáticos, me he dado cuenta. Muy bien. Pero hay una segunda forma de estudiar cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, si quieres saber qué hay dentro del sol, o cómo funciona el sol, tú no puedes ir al sol y abrirlo, porque el sol quema. ¿Qué me dirás? Pues vas de noche, ¿no? Ahora ya podemos entender la canción de Maná, ¿no? Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Es que va de noche, Maná. No, no. Lo que hacemos cuando queremos entender cómo funciona algo que no podemos tocar es crear modelos, ecuaciones. Con estos modelos podemos entender qué hay dentro del sol. Con estos modelos podemos entender cómo funciona una estrella de neutrones. Con estos modelos podemos entender cómo surgió el universo. Pero dentro de un agujero negro hay un problema. Y es que hay un conflicto entre dos grandes modelos. Por un lado, tenemos la relatividad general, que está representada por ese elefante, y la relatividad general de ese modelo, que nos explica cómo funcionan las cosas grandes, como planetas, estrellas o galaxias. Sistemas con mucha masa. Los sistemas muy masivos se estudian con la relatividad general. Pero tenemos otro modelo, que estudia los sistemas pequeños. Está representada ahí por el pingüinito. Es la cuántica. Que nos sirve para estudiar cositas más chiquititas, como un átomo, una molécula o el cerebro o un terraplanista. Pero hay un problema. Y es, ¿qué ocurre si tenemos un sistema que es a la vez muy masivo y a la vez muy pequeño? Un sistema que sea a la vez, encaje en estos dos modelos. ¿Cuál de los dos usamos? ¿Se están imaginando ya de qué sistema hablo? ¿Se están imaginando ya de los agujeros negros? No. Los agujeros negros. Los agujeros negros no podemos saber lo que hay dentro, porque dentro ocurre que se dan estas dos situaciones. Concentran una gran cantidad de masa en un espacio muy chiquitito. Así que no hay ninguna teoría capaz de explicar qué hay dentro de un agujero negro. Esto es como un semáforo que está rojo y verde a la vez, o como cuando pides salir de fiesta a tus padres y tu madre te dice que sí, tu padre te dice que no. No hay forma. No podemos entenderlo. Necesitamos una teoría de la gravedad cuántica. Una teoría que nos permita fusionar estos dos modelos para saber qué ocurre dentro de un agujero negro. Es un misterio sin resolver. Un misterio que les dejo para casa, para que resolvan, en sus ratos libres, si acaso les cae una manzana en la cabeza. Pero antes les voy a dejar una gran pista, porque la clave para resolver este enigma de los agujeros negros está en su hermano gemelo. Un hermano que también le pasa lo mismo, que tiene mucha masa y también es muy pequeño. Pero que parece que es como el hermano rebelde, son los dos contrarios. Mientras que el agujero negro tiende a tragarse todo, el otro tiende a vomitarlo todo. Les estoy hablando... Del Big Bang. ¿Alguien lo ha dicho para ahí? Del Big Bang. El Big Bang le pasa exactamente lo mismo que el agujero negro. Hay dos teorías que no podemos encajar. Sin embargo, tiene dos ventajas. La primera es que saca todo. Así que sí podemos recibir cosas del Big Bang para poder estudiarlo. Y la segunda es que los físicos sabemos, porque sí, que en ese instante del universo en el que se creó la materia, el espacio y el tiempo, en el Big Bang, la física era especialmente sencilla. Fue un instante de la historia del cosmos donde la física se mostró de una forma espléndidamente fácil a nuestros ojos. Todas las fuerzas eran la misma. Todas las partículas eran la misma. Así que realmente el Big Bang es el momento ideal para estudiar las leyes del cosmos. Porque todas las leyes se unifican. Porque la física es especialmente clara a nuestros ojos. Entonces uno dice, bueno, pues vayamos al Big Bang, ¿no? O sea, ¿por qué no vamos al Big Bang y lo vemos? No es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil porque pasa mucho tiempo. 3.800 millones de años que son muchos ahorititas. Pero es la clave llegar a ese momento, el inicio del cosmos. Y realmente hay una solución. Los físicos han encontrado una forma de saltar el tiempo y viajar al comienzo para poder estudiar el Big Bang y así entender cómo era el universo y llegar en profundidad a comprender las leyes del cosmos. Y para entenderlo tienen que vislumbrar la magnitud más importante de todas. Es la energía. Pero en particular un detalle pequeñito que vamos a colocar delante de la energía. Es la densidad de energía. El universo se mueve por densidad de energía. Es la clave. Densidad de energía. Es energía por unidad de espacio. Y esto es lo que mueve realmente el mundo. Es como si les pregunto, ¿qué tiene más energía, el sol o el fuego de casa para cocinar? ¿Qué cocina tienen en casa? Es verdad que tú dijeras, el sol, ¿no? El sol tiene más energía. Pero prueba a freír un huevo con la luz del sol, no vas a poder. Y con el fuego de casa, sí. Porque aunque tiene menos energía, está más concentrada. Hay más densidad de energía. Pues sabiendo esto, que la densidad de energía mueve el mundo, fijémonos en ese gráfico del Big Bang. Tenemos el nacimiento de la materia, el espacio y el tiempo. Y cómo según el tiempo pasa, la materia se va diluyendo por el espacio según éste se expande. 13.800 millones de años después, toda la materia y energía está dispersa por todo el espacio, haciendo que haya poca densidad de energía. Pero ahora rebullinemos la historia. ¿Qué pasa si vamos hacia atrás en el tiempo? Vemos como las galaxias se van agolpando más y más y más y más y más y más, poco a poco, yendo hacia el Big Bang, haciendo que viajemos hacia un punto donde la densidad de energía era máxima. Así que mientras que un magol, un simple mortal, ve aquí un diagrama de tiempo, un científico ve aquí un diagrama de densidad de energía. Hoy, poca densidad de energía, en el inicio mucha densidad de energía. Así que ahí está la clave para viajar al inicio del Big Bang. No podemos viajar a través del tiempo, viajemos a través de la energía. En particular, a través de la densidad de energía. Eso es precisamente lo que se hace en un colisionador de partículas. Una máquina de 27 kilómetros de longitud, 100 metros bajo tierra, que toma protones, los hace acelerar para luego colisionarlos a velocidades cercanas, a velocidad de luz, para que producto de estas colisiones se recree el origen del universo. Se generan estados de alta densidad de energía que nos recuerdan al Big Bang. En particular, a 10 elevado a menos 21 segundos después de que se iniciara el espacio, el tiempo, la materia y todo lo que hay en el cosmos. Estamos viajando con estas colisiones. En este acelerador en el que trabajé y estuve haciendo la tesis, estamos viajando al inicio del tiempo, la materia y el cosmos. Estamos yendo a la tierna infancia de Chabelo. Estamos yendo a la comprensión de todo lo que ha surgido y surgirá. Estamos yendo a la raíz que nos puede ayudar a entender cómo funciona el cosmos. Pues esto, señores y señores, es la razón por la que a esta máquina le llamo la máquina del Big Bang. Una máquina que nos permite viajar en el tiempo y entender el universo de la forma más simple, más clara, más desnuda. Y yo, como siempre, al final de mis vídeos les digo a mis chicos y chicas, ¿ya han visto? Hay un gran misterio por resolver. ¿Y qué se hace cuando hay un misterio? Llamar a mundo desconocido. No, lo que se hace cuando hay un gran misterio es investigar. Así que ahora le toca a ustedes, el turno, a los más jóvenes, que le den mucho al coco, que estudien, que investiguen, porque seguramente alguno de ustedes sea el próximo Isaac Newton, la próxima Marie Curie. ¡Hasta pronto!